El hecho que cuando uno se pone a leer las redes sociales, por ejemplo, el otro día que alguien nos habló aquí al programa y nos dijo oye, el otro día Joe Biden salió la noticia de que está enfermo. Esa noticia no existe. Joe Biden el otro día sacó su reporte médico, así como el presidente Trump, y los dos están en buenas condiciones de salud para ser presidente. Pero empezaron, te digo, estas teorías de conspiración a circular, de que hay una enfermedad, de que Joe Biden a lo mejor tiene algo mental, en fin. Y empieza a crecer, es como una bolita chiquita y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Pero ¿sabes por qué crece? Porque la gente no se detiene a verificar, porque la gente no se detiene a de verdad ver de dónde viene esta noticia, cuál es la fuente, de dónde nace la noticia. Estamos viviendo tan apresurados que así como te llega una noticia, ya está por el WhatsApp porque te mandaron una cadenita, o te metiste al Face, o te metiste al Twitter. Así, mira, es una urgencia de compartir luego, luego, para decir, yo soy parte de esto y aquí te va la noticia. Y lo escuchaste de mí. Es como un orgullo decir, lo escuchaste de mí. Por eso la gente no se detiene a verificar, que es tan importante, y hoy más que nunca, con cosas del COVID-19. Quien quiera, y tenga paciencia, y tenga modo, puede acceder a estas páginas y contrastar que cuando os llegue una noticia, vayáis a buscar, hagáis el esfuerzo de buscar más allá. Que no os paréis solo con una voz. Hay que escuchar muchas campanas. Ahí está. Sí, totalmente de acuerdo, mi querido Miguel Bosé. Gracias. Gracias.